Música 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 ¡Ey! ¡Acho! ¡Acho! ¡Dale, power play, power play! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡En la pared, no! ¡En la pared, no! ¡Si es aquí, cae! ¡Es legal! ¡Chua! 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 ¡Ah, we're gonna score on this one! ¡We're gonna score on this one! ¡Chua! ¡Got it! ¿Quién se entra? ¿15 a 30? Sí, 30. ¿onos deberá Editor? Papasito ¡Ocho! ¡Ah, great力! ¡ transported! ¡Pipo! ¡Pipo, pico! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Vamos, man! ¡Pundimos! ¡Atención a la juzgada! ¡Atención a la juzgada! ¡Atención a la juzgada! ¡Atención a la juzgada! ¡Ey! ¡Paco ya va el entrar! ¡Paco ya va el entrar! ¡Zani Paco! ¡Zani Paco! ¡Ja! ¡Hey! ¡Eh! ¡Nos follow! ¡Dos follow! ¡Donos follow! ¡Dos tô right here! ¡No, Bugui! ¡Right there! ¡pectak! ¡There we go! ¡There have a go, Bugui! Sí, puedes jugar si quieres. Posa el papel que no voy a jugar, wey. Posa el papel. En serio, wey, dejando mamada. A Estrilde ya no. Vamos allá, la paz. Es ok, es ok, get back, get back. Call it, call it, it's two. Lookie, don't pressure the goalie. Follow your guy, just follow your guy, Pookie. Oh, my God. Profe. Allá no marchas. Profe, digo, porque está usando las manos, no hay bronca. Pero no me está dejando abarrar, profe. Tranquilo, tranquilo. Hay que saber, hay que tener tacto, para ver esos paráboles. No nos va a visionar, tranquilo. Un poquito, tal. Cuando ya pase la media, el costero va. Encáralo. Uno contra uno, encáralo. Vamos, vamos, vamos. Y Alex. Palo. Excelente, hombre. Pache, talo. Ahí. Fuera, fuera. Métensala. Sí. Ya está ahí. Calla, calla, ese es tuyo, ese es tuyo ahora. Sí. No, 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 déjalo que muevan ahí atrás lo que quieran. Nomás nosotros con nuestra marca. Bien. No, no, no. No se puede meter la puta, nada. No la pierna sale. Ey, ey. Ey, no que la mano, ey. No, no, ey. Están diciendo que no lo tire, eh. Están tirando la mano, eh. Ey, ¿cuántos de esa? ¡Eh, sacala! Ey, cambios, 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 cambios. Ahí está Gordo. ¡Qué saludo, this one! Hit it, hit it! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! 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 ¡Mamé! ¡Ganá, dos, yos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Nazón, deben! ¡isse! ¡Vistant! ¡Aquí es lo de la E! Villanueva, Villanueva ¡Gracias por estar acá! ¡Cualquier partido! ¡Eso es la mancha! ¡Ven a la F1! ¡Ven a la f2! 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 ¡Vamos, broles, así! ¡Ay, no le acabamos! ¡Bien! ¿Dónde está, broles? ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Cuántas, eh! ¡Ven a ganar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¿Por qué no hay que dar al galón a ellos? ¡Para tenerlos! ¡No hay que dárselos! ¡Vale a escalar! ¡Solo! ¡Solo! ¡Aba a escalar! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va a escalar! ¡Sí! ¡Vale, mami! ¡De el otro lado, hijo! ¡Puta, Leo! ¡Puta, Leo! ¡Buena, Tadeo! ¡Buenísima, Tadeo! ¡Buenísima, Tadeo! ¡Buena, Tadeo! ¡Eh! ¡Vale, que no, Tadeo! ¡Que no, por qué! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Buenísima, Tadeo! ¡Tri defender pues ahí! ¡Buenillos, Tadeo! ¡Buenos, bien! ¡Aba a escalar! ¡Aba a escalar! ¡In Game Con! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera, FUera! ¡Fuera, FUera! ¡Fuera, FSP! Eso no era, cabrón ¡Es tuyo, Paco! ¡Fuera! ¡Bien! 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 ¡Ya está jugando en el piso! ¡Ya está jugando en el piso! Están dando todas Están dando todas Ahí está, ahí está Vamos Eso es Charal Eso es Vete Tadeo Ayúdale 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 Tadeo 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 Rompiéndose la mano para que salgan con sus putas mamadas Buena cabrón estos huevos No, es que es hueco, es que no quiere uno No mames ¿Cuál posición? Con respeto Nomás le pregunté que se marcó Que no mames también ¿Es amor, dos putas mamás? ¡Vamos a los franqueles! ¡Vamos a los franqueles! El franqueles $$%&& Es un penteajo de mierda Chico chingiazo, mames ¡Vamos a los franqueles! ¡Vamos a los franqueles! ¡Vamos a los franqueles! ¡Vamos a los franqueles! ¡Gracias! ¡Gracias!